El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay Buenos días a todos y todas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay junto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Uruguay tienen el agrado de darles la bienvenida al Seminario Internacional Género y Comercio Aportes a un Desarrollo Inclusivo. A continuación se dará apertura al evento invitando a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Ninovoa. Bueno, muy buenos días para todas y para todos a las autoridades presentes, a los representantes de organismos internacionales a los honorables miembros del cuerpo diplomático a los representantes de la sociedad civil y de la academia funcionarios de la Cancillería y público en general Es un gran gusto para mí darles la bienvenida al Ministerio de Relaciones Exteriores y dar comienzo oficial a este Seminario Internacional sobre Género y Comercio coorganizado con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Como primer apunto quiero extender mi agradecimiento a Carmen Melamente que hace algunos meses vino a verme para plantearme esta iniciativa que acogí con mucho gusto porque además estábamos en ese momento inmersos lo tengo que decir en el tratamiento del acuerdo con Chile que tiene un capítulo específico del cual voy a hacer alguna referencia y me pareció que era una oportunidad inmejorable precisamente para, estando tan cerca de la definición, tener un aporte sobre este tema El Flaxo como institución académica dedicada a la investigación y discusión de temáticas vinculadas a las ciencias sociales en áreas de generar conocimiento y promover el diálogo entre la academia y quienes desarrollamos políticas públicas considero que este tipo de instancias son un espacio privilegiado y útil para compartir e intercambiar miradas con enfoques complementarios La temática que hoy nos convoca es de gran relevancia y de gran trascendencia y por lo tanto merece una constante línea de acción para vencer algunos obstáculos instalados social y culturalmente desde hace bastante tiempo Particularmente en el Uruguay continuamos trabajando activamente desde el Poder Ejecutivo para integrar de manera transversal la dimensión de la perspectiva de género y contribuir al fortalecimiento de derechos de mujeres y de hombres En este sentido, procuramos que las instituciones y organizaciones del Estado así como las empresas del sector privado incorporen la perspectiva de género en su gestión organizacional Bajo estas líneas, grandes empresas han adoptado la gestión de calidad con el modelo de equidad de género utilizando una formulación neutra desde el punto de vista de género en los asuntos de contratación y en su identidad empresarial En nuestros días, el vínculo entre género y comercio es cada vez más acentuado y por tanto trabajar hacia una mayor inclusión social y un empoderamiento real, activo y propio de la mujer es un móvil principal en el diseño de nuestras políticas La dinámica del comercio internacional y del relacionamiento entre los países está en constante cambio Por eso creemos que para continuar avanzando en la búsqueda de mejores prácticas y reglas comerciales más claras es necesario abordar este tipo de temas que hoy forma parte de la agenda actual de la mayoría de los países Para Uruguay, partiendo del concepto de que no existe desarrollo sin inclusión ni inclusión sin equidad el desarrollo económico debe ir obligatoriamente acompañado de la equidad de género La reciente incorporación de un capítulo sobre género y comercio en el acuerdo comercial con Chile es un claro reflejo al respecto Esto determinó en la política comercial de Uruguay un importante paso en el camino hacia las negociaciones comerciales del mundo moderno trasladando nuestras políticas nacionales a la escena internacional y por tanto reflejando nuestro interés hacia un relacionamiento más auténtico, transparente y sincero Resulta significativo destacar que junto a Chile hemos sido pioneros en incluir un capítulo de esta naturaleza en un ámbito de liberalización comercial bilateral Y sobre este punto me permito aquí hacer un breve repaso del devenir histórico de las negociaciones comerciales internacionales Los primeros acuerdos bilaterales o plurilaterales denominados de primera generación apuntaban básicamente a la desgrabación arancelaria para bienes transados entre los países involucrados Nos referimos evidentemente a acuerdos comerciales tradicionales previo a la ronda de la Organización Mundial de Comercio a la ronda de la Organización Mundial de Comercio Posteriormente en la década de los 80 nace una nueva generación de acuerdos que se caracterizan por abarcar un ámbito más amplio que el comercio de productos incluyendo por lo tanto elementos como el comercio transfronterizo de servicios, las inversiones, las compras estatales así como disposiciones técnicas y regulatorias en materia de normas de origen medidas sanitarias y fitosanitarias, facilitación de comercio, política de competencia entre otros varios asuntos Y en lo que podríamos denominar como la tercera oleada por llamarlo de alguna forma surge más recientemente en el tiempo una camada de acuerdos que se engloban bajo la expresión de última generación Es decir, no se trata ya más de acuerdos comerciales básicamente referidos a bienes y a estas otras cosas que acabo de mencionar sino que varían profundamente dependiendo del grado de amplitud profundidad y alcance y ambición que los países en cuestión desean que un tratado tenga Estos nuevos acuerdos contienen capítulos sobre pymes pequeñas y medianas empresas, comercio electrónico propiedad intelectual, disposiciones laborales disposiciones sobre medio ambiente no se puede competir destruyendo el medio ambiente ni se puede competir haciendo un descaecimiento de las normas laborales y de los derechos laborales de los trabajadores cooperación, coherencia regulatoria transparencia y anticorrupción son capítulos que también están hoy en un mundo altamente convulsionado por este tema incluidos en las nuevas negociaciones y como mencionamos, comercio y género o género y comercio Concretamente, el tratado de comercio entre Uruguay y Chile tiene un capítulo específico sobre comercio y género el número 14 el cual se enfoca en el rol y en el empoderamiento de la mujer en el desarrollo económico Este capítulo, que tiene 5 artículos refleja uno de los principios básicos del acuerdo suscripto la participación pública creando espacios para la consulta a la sociedad civil como paso previo a la toma de decisiones en las materias reguladas y busca la inclusión de la mujer en las actividades económicas y en el comercio internacional a través de diversas herramientas La coincidencia de enfoques entre Uruguay y Chile en esta temática tiene su correlato en el artículo 14.1.5 según el cual, abro comillas las partes reafirman su compromiso de implementar efectivamente su legislación políticas y buenas prácticas relativas a equidad e igualdad de género y reconociendo el comercio internacional como motor para el desarrollo cierro comillas Adicionalmente, se disponen los parámetros bajo los cuales se desarrollarán las actividades de cooperación asignándose a las organizaciones de la sociedad civil un rol preponderante en la identificación de las áreas de interés mutuo Para dar soporte a los compromisos asumidos se plantea crear comillas, punto de contacto entre Uruguay y Chile y además se establece un comité de género integrado por representantes gubernamentales responsables de materias de género y comercio pertinentes en cada parte Este comité será responsable de comillas, textual del intercambio de información sobre las experiencias de las partes respecto a la formulación e implementación de políticas nacionales destinadas a la integración de la perspectiva de género Del mismo modo, se promueve un marco privilegiado para incrementar las capacidades de las mujeres para, comillas, textual para acceder y beneficiarse plenamente de las oportunidades creadas por este acuerdo Así como aprender de la experiencia chilena en áreas como el fomento de las habilidades y competencias de las mujeres en el ámbito laboral, empresarial y social o la promoción de la inclusión y la educación financiera o el fomento del emprendimiento femenino En resumidas cuentas estamos convencidos de que debemos continuar avanzando y promoviendo nuevos acuerdos comerciales que incluyan la perspectiva de género como un capítulo transversal y relevante Y quizás algunos se preguntan ¿Por qué está la embajadora del Canadá aquí? Bueno, porque con Canadá estamos desarrollando un capítulo también, un acuerdo comercial entre los cuales hemos puesto como una de las altas prioridades precisamente este capítulo de género y comercio Asimismo entendemos que la construcción de políticas de género en el ámbito comercial y la inversión en el empoderamiento económico de las mujeres son elementos que contribuyen de forma beneficiosa en la igualdad de género la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo Inclusivo Concepimos también que con el fin de lograr políticas inclusivas que permitan un mayor empoderamiento de las mujeres instrumentarse acciones que doten de herramientas sólidas a las pequeñas y medianas empresas a fin de que logren acceder a la exportación y el intercambio comercial internacional Y para eso tenemos que ofrecer condiciones para que de manera transversal la perspectiva de género se amplifique y se expanda aún más en el territorio empresarial ya que por ejemplo en nuestro país en los últimos años este tipo de emprendimientos vienen siendo de manera creciente dirigidos por mujeres realidad que nos gustaría continúe en ascenso A su vez nuestro país brega especialmente por el cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas número 5 el cual expresa textual lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas Niñas y mujeres deben tener por igual acceso a la educación a la atención médica un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas Esta es la línea que nos hemos trazado como meta y hacia la cual inclinamos nuestras acciones gubernamentales Muchas veces nos preguntan bueno ¿qué impacto económico va a tener esto concretamente? Y yo digo que en esta materia el impacto económico sin dejar de ser importante a mí me resulta bastante no me resulta importante Lo que me resulta importante es tener la posibilidad de abrir de generar canales de ofrecer oportunidades porque esa es la tarea del Estado al fin y al cabo abrir las puertas para que aquellas empresas aquellas trabajadoras y trabajadores puedan tener acceso a los acuerdos que hacen entre los países porque ese es el rol fundamental del Estado y de las empresas en particular nunca habíamos tenido una posibilidad de desarrollar precisamente capítulos de esta naturaleza y lo que queremos es mucho más allá de una visión economicista ver cuánto nos deja cuánto no nos deja cuánto ganamos cuánto no dejamos de ganar lo que nos interesa es dar las oportunidades y que allí se vaya desarrollando de forma natural e igualitaria las posibilidades de desarrollo de hombres y de mujeres en materia económica para concluir corresponde reflexionar sobre el importante rol que juegan las mujeres en nuestras economías ya sea en el marco de las empresas así como su rol de emprendedoras empleadas cuentapropistas o realizando tareas domésticas o de cuidados no remunerados y es nuestra responsabilidad seguir aunando esfuerzos para avanzar en un modelo económico social inclusivo y sostenible muchísimas gracias por la atención gracias gracias gracias